Buenos días. Bueno, me presento a los asistentes. Soy Ana, la directora del grado en enfermería. Y, ante todo, daros la enhorabuena por estar aquí. Y daros las gracias, por supuesto. Hace unos días leía un pequeño artículo titulado El sentido de la vida, la ética y la investigación. Y me hacía reflexionar sobre las tres cuestiones que planteaba. Respecto al sentido de la vida, podríamos hablar de Víctor Frank, fundador de la logoterapia. Doctrina que expone diciendo que incluso en las condiciones más extremas de sufrimiento el hombre debe encontrar una razón para vivir. O Víctor Cúpers, en su libro de Vivir la vida con sentido, dice en su portada que la vida solo se vive una vez, pero que una vez es suficiente si se hace el bien. A mí estas dos reflexiones, sobre las que podríamos debatir mucho, me motivan y ayudan en el día a día. No solo desde el punto de vista personal, por supuesto, desde el punto de vista profesional. Ya que la profesión de una gran mayoría de los que nos encontramos aquí nos lleva inevitablemente a preguntarnos por el sentido. El sentido de lo que somos, de para qué estamos aquí, de lo que se quiere de cada uno de nosotros, de lo que hacemos, para qué lo hacemos, por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Otra cuestión es la responsabilidad ética. Solo si aplicamos conocimientos y habilidades de manera ética, es decir, buscando el bien de lo que hacemos, lograremos alcanzar y asegurar logros y resultados en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Y qué decir de la investigación? Llegamos a ella por el despertar de nuestra curiosidad humana e intelectual, por dar respuesta a muchas de las preguntas que hemos mencionado anteriormente. Pero no podemos olvidar que ésta debe ir sustentada en una ética y en un sentido de la misma. Sabemos que la investigación valida y mejora el conocimiento existente y genera nuevo conocimiento que influye en la práctica enfermera, directa o indirectamente. Tenemos un campo de conocimiento propio y tenemos que ponerlo en valor, ya que la investigación constituye, junto con la gestión, la práctica y la docencia, uno de los cuatro pilares fundamentales de la enfermería. Como directora del grado, siento, y todo mi equipo así lo siente también, me consta, la necesidad e importancia que tiene realizar un congreso de esta índole. Estamos muy ilusionados con los nuevos retos que nuestra profesión nos pone en el camino. Sabemos que no nos resultará fácil la consecución de muchos de estos objetivos, pero la enfermería hemos sido siempre y seguimos siendo un colectivo que trabaja siempre incansablemente, que lucha y se supera constantemente. Por este motivo, entre otros muchos, el empeño de superarnos día a día, investigando, formándonos e innovando. Podríamos resumir que lo que buscamos con este congreso en su tercera edición es encuentro. Encuentro entre profesionales capaces y motivados por aportar conocimientos y, de esta manera, enriquecer nuestra profesión, nuestras vidas y las vidas de quien vamos a cuidar. Aprendizaje, para ser capaces de desarrollar la curiosidad y establecer un contacto con la realidad y los conocimientos adquiridos. Innovar, no solo para hacer cosas distintas, sino para hacer cosas necesarias que mejoren nuestro quehacer académico y asistencial. Y, por último, tomar conciencia de las repercusiones que tiene nuestro ejercicio profesional y que nuestro fin último es el paciente y la familia, porque en cada paso que demos en la investigación debemos considerar que los participantes son personas y las repercusiones de dicho trabajo recaen sobre ellos. Con esto, doy por inaugurado el tercer congreso y me gustaría dar paso a la profesora, a la doctora Mercedes Gómez del Pulgar, directora del Área de Calidad y Entornos Seguros, Instituto Español de Investigación de Enfermería, del Consejo General de Enfermería, profesora adjunta en el grado de enfermería de la Universidad Francisco de Vitoria, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, en la tesis doctoral con sobresaliente Cunlaude, evaluación de competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior, un instrumento para el grado en enfermería, máster en investigación en cuidados por la Universidad Complutense y grado en enfermería por la Universidad Complutense. Cuando quieras, Mercedes. Muchas gracias. Buenos días a todos, presidente, vice-rector, vice-decanal, directora, compañeros. Simplemente matizar una cosa, ya no estoy en el Consejo General de Enfermería, pero soy una más de la universidad, soy profesora en la Universidad Francisco de Vitoria desde el 2003 y estoy encantada de poder compartir esta mañana y estas dos jornadas que tenemos por delante. Quiero daros la bienvenida a este tercer Congreso Internacional de Investigación, Innovación y Desarrollo Enfermero que lleva como lema Caminando hacia nuevos horizontes y a través del cual lo que se pretende es contribuir a promover la investigación, a compartir innovaciones en materia de cuidados y a contribuir, por supuesto, al desarrollo de nuestra profesión. Para mí es un gran honor estar hoy aquí compartiendo por tercera vez estas jornadas, estos dos días que tenemos por delante que es posible gracias a la Universidad Francisco de Vitoria y que es posible, por supuesto, al grado de enfermería, a su directora y, por supuesto, con el apoyo del comité organizador y el comité científico. Hemos iniciado hace prácticamente un mes, mes y medio, el curso académico, esto vuela, y, bueno, vamos a ser testigos durante este curso académico y este año de un momento muy importante para la enfermería. La Organización Mundial de la Salud nos ha declarado el próximo año como año internacional de la enfermería y de la matrona. No debemos olvidar que somos los profesionales más numerosos dentro de los sistemas sanitarios y que tenemos un papel fundamental a la hora de la aportación que hacemos en los equipos. somos el corazón y nos lo tenemos que creer, somos el corazón de los equipos de los equipos sanitarios. Todos lo sabemos, somos los que más cerca estamos de la población y, además, los mejor valorados por los pacientes cuando a los pacientes se les pregunta entre varias profesiones cuáles son los que mejor valoran. Cuando se le pregunta a la población creo que estamos los segundos porque no nos conocen, pero cuando nos conocen de cerca son los pacientes y nos dicen que estamos los primeros. Eso, desde luego, tiene que ser por el corazón y el alma que ponemos en las cosas. Sin duda, encuentros como este que comenzamos hoy va a contribuir a aumentar el conocimiento científico y profesional al desarrollo de la investigación, a aumentar la evidencia científica. Comentaba antes el vicerector de investigación que tenemos todavía muchos espacios por ocupar. Sin duda, el espacio de la investigación es un espacio clave, pero también hay otros espacios de liderazgo, de gestión que todavía tenemos que ir haciéndonos nuestro hueco. Hemos avanzado mucho, evidentemente, y por lo que veo aquí, los que estamos ahora en ello y los que estáis llegando, que sois los que vais a tener que apoyar todos estos espacios, pues creo que poquito a poco vamos a seguir avanzando en esto. Me consta, y os puedo asegurar, que el nivel de los trabajos recibidos aumenta cada año y tenemos por delante dos jornadas completas en las que lo vais a poder comprobar vosotros mismos. Estamos muy orgullosos de poder recoger en estos días las experiencias y el trabajo que han puesto en marcha, que habéis puesto en marcha vosotros. Cada uno de estos trabajos nos va a aportar práctica basada en la evidencia y humanización. Los trabajos que hemos realizado si se caracterizan por algo es porque contienen estas dos variables, variables, conceptos claves en nuestra profesión. No quiero terminar sin agradecer de manera especial a todos los invitados, a todos los ponentes nacionales, internacionales que han aceptado acompañarnos estos dos días y bueno, reitero la bienvenida y el agradecimiento a todos los miembros de la organización y del Comité Científico y a todos vosotros por hacer posible esta jornada. Bienvenidos. Ahora voy a dar paso a la doctora profesora Esther Morencos. Es profesora del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Francisco de Vitoria. Preparadora Física Absoluta Femenina Real. Esto es un vocabulario que entiendo poco, pero estoy en ello, ¿eh? Entrenador de fuerza y acondicionamiento del Club de Campo de Villa de Madrid, del primer equipo de hockey masculino, director técnico de la revista Gimp Factory, profesor de Educación Física, Centro de Estudios Superiores, colegio del Valle, estuvo durante once meses y cinco años, dos años y once meses, ¿no? Doctora en Fisiología del Ejercicio, tiene un sexenio muy valioso, esto es para asentarlo bien, está anecada como profesora titular de Universidad Privada, es profesora ayudante doctor y es la vicedecana de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias, Ter, y bienvenida. Buenos días a todos y a todas, gracias enormemente por estar aquí, poder estar en esta mesa de presentación de este congreso, rodeado de compañeros de profesión y tener aquí a personas invitadas las que de la Universidad agradecemos profundamente que estén aquí y que quieran sientan este lugar como su casa y quieran compartir y venir a seguir creciendo todos juntos. Mi cargo es bastante reciente en la conformación de la nueva facultad en esta casa pero para mí es un auténtico honor que se haya conformado así, que juntemos estos grados y estas disciplinas en la nueva facultad y personalmente poder acercarme más a un colectivo y un área que siempre he respetado mucho, que tiene grandes retos por delante pero un equipo de trabajo al que poco a poco también nos vamos conociendo y fortaleciendo y creciendo juntos como nueva facultad y que ha hecho posible sin duda que este congreso cumpla una nueva edición y se vaya asentando y sin duda vaya siendo una referencia en esta profesión. Así que por mi parte agradecer nuevamente vuestra presencia, presencia a todos los profesionales, estudiantes y representantes de instituciones con ganas de juntarnos aquí y seguir creciendo en un área que lo tiene todo para ello, que hay grandes retos y oportunidades por delante y que además pues comparto enormemente tus palabras Ana y las de mi compañera la relación tan directa con la persona y la cercanía humana de una profesión como es la salud y que es tan relevante con lo cual estas áreas sin duda tienen que crecer en este sentido y que la investigación sea un camino para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Y ahora quiero dar paso al doctor Alberto López Rosado a quien agradezco enormemente su presencia porque sé lo implicado que está en que superemos esas barreras que tenemos en muchas ocasiones con la investigación la innovación el crecimiento ¿no? El doctor Alberto López Rosado es doctor ingeniero industrial profesor titular de la universidad por Carlos III de Madrid y diplomado en alta dirección de universidades ha ocupado distintos cargos y responsabilidades en gestión universitaria director de la escuela politécnica superior de ingeniería vicerector de ordenación académica y vicerector de investigación en distintas universidades actualmente es vicerector de investigación y posgrado en la universidad Francisco de Vitoria con casi 30 años de experiencia universitaria a tiempo completo como investigador profesor y director de distintos programas de grado máster y doctorado cuenta con más de 60 publicaciones científicas ha participado en 30 proyectos de investigación en España y Estados Unidos y ha sido también titular de la cátedra de innovación de la cámara de comercio e industria de Madrid muchas gracias Alberto y cuando quieras que tal muy buenos días bienvenido a todos los asistentes al presidente del colegio de Madrid Jorge Andrade es un honor para nuestra universidad Francisco de Vitoria acoger este tercer congreso internacional de investigación formación y desarrollo enfermero espero que todos os encontréis muy a gusto estos días en los cuales tendréis ocasión de compartir experiencias con otros profesionales con empresas del sector con las líneas de investigación que se están desarrollando espero que os pueda ser muy útil con gestores también del sistema de salud que os sea muy útil y muy provechoso a todos también os invito a que aprovechéis algún momento para visitar nuestras instalaciones en particular el túnel de simulación clínica que tenemos ahí enfrente que es realmente una instalación espectacular y podéis ver las últimas tecnologías aplicadas a la educación en el sector salud todos los muñecos robotizados que hay allí las aulas anexas que tienen para valorar la interacción del paciente con los alumnos que aprenden es algo realmente muy bonito a ver si podéis encontrar un hueco a ver si se lo podéis facilitar un poco quiero también felicitar a los organizadores por el esfuerzo realizado la facultad de ciencias de la salud y el comité organizador del grado en enfermería la profesora Ana Pérez Alina Regea y el comité científico que dirige la profesora Mercedes Gómez del Pulgar sé que es un esfuerzo muy grande organizar un congreso como este los temas previstos yo creo que son del máximo interés habéis visto un poco en el programa investigación global en la enfermería el papel directivo del enfermero el cuidado los primeros años de vida el dolor la inclusión digital información e innovación competencias en la formación y en la práctica enfermera son todos ellos temas sin duda apasionantes la investigación y la formación continua son elementos importantísimos en cualquier profesión diría yo en cualquier área de actividad y muy especialmente en la salud y también en la enfermería se pueden mencionar algunas claves que requieren un especial esfuerzo investigador en primer lugar la tecnificación propia de la actividad en distintos ámbitos en la práctica enfermera diaria la instrumental y los equipos que son cada vez más complejos y que tienen una interacción con los pacientes que también va siendo cada vez más compleja aparición de tecnologías emergentes en el mundo de la salud como la inteligencia artificial la biónica la robótica el tratamiento masivo de datos la teleasistencia cosas que siempre se había dicho que estaban ahí en el futuro pero el futuro llega muy deprisa y hasta aquí la importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones esa gran ola que se está llevando por delante sectores enteros y que está transformando con mucha más profundidad de lo que podría pensarse en un principio a nuestra sociedad todo el hecho de que estemos todos conectados a través de las redes la problemática reciente y las implicaciones que tiene por ejemplo los temas de protección de datos personales las áreas emergentes que os invito de nuevo a que visitéis de simulación clínica y quirúrgica que tenemos aquí por ejemplo en magníficas instalaciones en nuestra Universidad Francisco de Vitoria por otra parte el enfoque de los servicios de salud centrado en el paciente esto es algo que ha ido creciendo su importancia con los años y que para esta profesión de la enfermería es especialmente relevante el análisis de todo el llamado patient journey y toda la interacción del paciente con los distintos sistemas y componentes de los servicios de salud y la búsqueda de la mejora en la atención en la calidad de vida del paciente y de sus familias y relacionado directamente con esto el enfoque centrado en la persona con toda su componente humanística que es esencial en la formación y la práctica de la profesión y que requiere una formación y una investigación específica relacionada con distintos ámbitos y situaciones de los pacientes en la infancia y la adolescencia la salud mental envejecimiento y salud el dolor y los cuidados paliativos en fin son áreas en los que la componente humanística es realmente muy relevante muchos de estos asuntos son difíciles de conocer y de tratar y la profesión enfermera tiene también aquí en estas áreas y en esta interacción del enfoque centrado en la persona y en sus aspectos humanísticos un campo abierto para la investigación muy amplio y yo diría que muy propio de la profesión enfermera yo creo que es necesario tomar un papel proactivo en la investigación y en la profundización en el conocimiento de estos aspectos que no se habían investigado tanto en el pasado donde había habido quizás una investigación más puramente científica pero hay una interacción ahí con el elemento humanístico muy importante y donde la enfermería tiene ocasión de ocupar un papel muy importante y muy relevante puesto que este panorama brevemente descrito modifica la práctica de la profesión enfermera entonces bueno que deben hacer los profesionales en cuanto a investigación y formación permanente pues yo creo que hay una necesidad más evidente que nunca de esa investigación en particular en profundizar en los métodos de investigación tradicionales en el propio método científico en este campo enfermero en metodología investigadora en análisis también a veces estadístico integrar la investigación y la actualización permanente en el día a día de la actividad de los enfermeros la investigación que forme parte de la profesión también con normalidad que ya va siendo cada vez más así ¿verdad? y darle continuidad y normalidad en la actividad de la profesión enfermera en este sentido el nuevo marco que se ha creado ya hace años con la incorporación del llamado proceso de Bolonia pues para los profesionales les abre un nuevo horizonte de recorrido completo sin límites la formación puede llegar ya hasta donde quiera con el recorrido completo en máster y el doctorado en enfermería cuando uno echa un vistazo a las bases de datos de tesis doctorales TSEO en los últimos nueve años simplemente se ve que con la palabra enfermería aparecen más de 500 tesis doctorales solo en ese periodo y bueno las tesis realizadas en los programas de doctorado que tienen que ver con la enfermería seguramente son muchas más pero digamos se ha abierto ahí un campo que cuando se ve en términos universitarios ocho o diez años nueve años no es nada pero en ese corto periodo se ve como rápidamente la enfermería va ocupando con intensidad su lugar en la investigación es decir que nuestra universidad la Francisco de Vitoria tiene un programa de doctorado en biotecnología medicina y ciencias biosanitarias que os ofrezco para que os integréis a desarrollar también en colaboración con nuestros profesores y nuestras facultades vuestros proyectos de investigación en este programa de doctorado y que ya se están desarrollando ahí algunas tesis doctorales en el ámbito específicamente enfermero este nuevo marco que ha creado la fase posterior al proceso de Bolonia para las universidades específicamente en este campo de la enfermería ha supuesto un desafío porque hay una necesidad de profesores doctores con perfil investigador y acreditaciones que se basan sobre todo en currículum investigador en el área de enfermería que es un tema pues un poco más complejo porque antes de Bolonia pues quizás había menos tradición investigadora en el área enfermera y por lo tanto hay que definir y consolidar las líneas de investigación que son propias y específicas de este campo de la enfermería también hay que acceder a recursos económicos para la investigación y para acceder a esos recursos con frecuencia lo que se pide es un currículum acreditado de investigador que en el campo de la enfermería pues bueno hay que construir por lo tanto para las universidades también esto es un desafío y luego acceder al reconocimiento científico en medios especializados como las revistas que están indexadas en las bases de datos científicas en Scopus o en el Journal of Citation Reports aquí en la Universidad Francisco de Vitoria hemos desarrollado algunos documentos de apoyo a una base de conocimiento que hemos denominado así un poco pomposamente base de conocimiento y guía de apoyo a publicaciones científicas en distintas áreas y específicamente en temas de salud que ponemos a disposición de todos vosotros de las asociaciones del colegio y de todos en la Universidad Francisco de Vitoria por lo tanto como digo ofrece su colaboración para el desarrollo de la investigación a través de distintos instrumentos en primer lugar un marco académico flexible para poder participar de alguna medida los profesionales en la propia docencia que se imparte aquí en nuestras titulaciones instalaciones excelentes como ya he mencionado asesoramiento metodológico para la investigación en aspectos de matemáticas estadística y cosas que a veces y bueno y también en otras facultades como la de psicología con metodologías de análisis cualitativo también que son muy importantes un comité de ética de la investigación que muchas veces hay que discriminar y hilar un poco fino con los aspectos éticos de los proyectos de investigación que se abordan la dirección de tesis doctorales en nuestro programa que ya he mencionado el asesoramiento para el reconocimiento de sexenios de investigación que es un mérito y una acreditación muy importante también sobre todo en el ámbito académico y luego un tema fundamental que es la interdisciplinariedad este es un signo de la investigación de nuestros tiempos es se crean espacios para la innovación muy importantes cuando empieza a colaborar pues los enfermeros con los ingenieros y con los psicólogos y con los médicos naturalmente con los fisioterapeutas con los especialistas en ciencias del deporte etcétera aparecen en las áreas interdisciplinares lugares de innovación muy interesantes tenemos también líneas de apoyo económico para salidas y instancias internacionales de investigación para la participación en congresos nacionales e internacionales líneas de becas de investigación y apoyo también en métrica investigadores para investigación tenemos una oficina de transferencia de resultados de la investigación para conectar con las empresas del sector y buscar líneas de apoyo y subvención en distintos organismos públicos nacionales e internacionales que ponemos también a disposición de todas las empresas y asociaciones del sector asimismo disponemos de una oficina la UNARP para asesorar en la acreditación universitaria como profesores una biblioteca excelente con fondos en papel y digitales con todas las bases de datos en el sector PubMed Cinal etcétera etcétera y que sirven para dar apoyo también la biblioteca a la visibilidad científica y diseminación ayer mismo asistía a un congreso donde se veían las líneas de investigación del nuevo programa Horizonte Europa que sustituirá al programa Horizonte 2020 y la palabra que le ve era impacto impacto social impacto social es importante que la investigación en Europa en España en las distintas áreas esté muy orientada a las personas que finalmente la van a beneficiarse de ello y entonces bueno pues en la investigación que se haga las publicaciones etcétera hay que tener en cuenta que deben trasladarse al conjunto de la sociedad ahora mismo hay elementos como las redes sociales o bueno el propio repositorio digital de biblioteca pero es un tema que es importante y que no debemos perder el foco queda pues ahí no me extiendo más en la oferta para colaborar en el ámbito de los profesionales individuales por una parte y también en el ámbito institucional con hospitales unidades de investigación específicamente enfermera que ya se han creado empresas del sector asociaciones queda ahí nuestra oferta hay muchos campos en los que se puede trabajar como hemos visto y muchos de ellos con un enfoque centrado en la persona en toda su complejidad y que coincide con la visión de la investigación que tenemos en la Francisco de Vitoria investigación por y para la persona la profesión enfermera busca mejorar la calidad de vida y la recuperación de los pacientes el contacto más cercano con ellos lo tenéis vosotros y por eso vuestro trabajo influye muy directamente sobre el bienestar y la calidad de vida la calidad del trato que perciben y yo diría que hemos percibido todos que hemos sido pacientes en algún momento ¿verdad? en la Francisco de Vitoria solemos decir que la universidad es una comunidad de personas que buscan la verdad y el bien y creo que estas palabras la búsqueda de la verdad y el bien podrían definir también el objetivo de la investigación en enfermería que nos ha reunido hoy investigar en enfermería es buscar la verdad y el bien para nuestros pacientes nada menos os felicito por haber venido para este fin y os reitero mi más cordial bienvenida a todos considerad para siempre la Universidad Francisco de Vitoria como vuestra casa y estoy seguro de que resultarán provechosos todos estos días que paséis con nosotros muchas gracias aplausos gracias aplausos 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 y y